Con su permiso, señor presidente. Buenos días, felicidades a todas y a todos. Bueno, como ustedes saben, el Plan de Migración y Desarrollo se puso en marcha en el mes de junio con fundamento en las disposiciones legales que regulan la migración en nuestro país y con las instrucciones del señor presidente de cuidar especialmente el desarrollo, es decir, el bienestar, darles oportunidades a las y a los migrantes, tanto en México como en sus países de origen. Entonces, a partir de aquella instrucción se conformó un equipo de trabajo y una comisión intersecretarial. Aquí presentes están desde luego el comisionado del Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación, Francisco Garduño. Gracias por acompañarnos, Francisco. El general Vicente Hernández, a cargo de la operación de la Guardia Nacional en la frontera sur. Gracias, Vicente, por acompañarnos. El general Lóman, Pedro Lóman Iturburo, que está a cargo de la frontera norte. Gracias, general, por acompañarnos. Javier May, que está subsecretario de la Secretaría de Bienestar, responsable de Sembrando Vida en el sur del país, y quedó a cargo de censo y registro y ofrecimiento de empleo para los migrantes en el sur del país. Gracias, Javier, por acompañarnos. Horacio Duarte, subsecretario del Trabajo, responsable de las facilidades en el norte, en la frontera norte, para las personas que están en nuestro territorio esperando su resolución de asilo en los Estados Unidos, es decir, que tienen que ir a audiencia en los Estados Unidos. Gracias, Horacio, por acompañarnos. Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina de la Cancillería, que está responsabilizado del Plan de Desarrollo Integral en lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador, con el Fondo México y el respaldo de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo. Bueno, ¿cuáles son los resultados a esta fecha? El punto más alto, 144 mil 116, se alcanzó en el mes de mayo. Este es el reporte todos los días de aprehensiones por parte de las autoridades norteamericanas en su territorio, es decir, en la frontera sur de Estados Unidos, norte de México. Ese fue el punto de partida. Y como ustedes pueden apreciar en esa gráfica, cada mes se fue reduciendo primero 28 por ciento, luego 22, luego 23, luego 16, 14 y finalmente hasta llegar al mes de noviembre, que ya cerramos, diciembre les podremos dar la fecha cerrando el mes, para llegar, pasar de 144 mil 116 a 42 mil 710 en el mes de noviembre, con lo que sería la reducción más importante en estos flujos de las últimas décadas. Quisiera yo subrayar, si pasan a la siguiente, por favor, que ha tenido un papel muy destacado por supuesto la Guardia Nacional, así como el Instituto Nacional de Migración en especial para lograr estos objetivos. En el caso de la Guardia Nacional, se presentan aquí las cifras, en la frontera sur de México se rescataron 59 mil 843 personas entre mayo y el 25 de diciembre. Esto es en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. Bueno, 103 presuntos traficantes de migrantes fueron puestos a disposición, se les dice rescates a estas operaciones, porque precisamente se trata de romper el predominio de estos presuntos traficantes respecto a las personas que son objeto, sujeto de lo que están haciendo, que es cobros y los ponen incluso en peligro. Bueno, se instalaron 21 puntos en la frontera sur y 20 en la frontera norte para hacer las revisiones correspondientes, a cargo, como ya dije, en el sur del general Vicente Hernández y en el norte del general Lómano. Quiero destacar que la Guardia Nacional, a pesar de haber tenido esta encomienda con esos números, no tiene ninguna recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual es un mérito mayor. Es una operación enorme, sin recomendación, insisto, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cosa que mucho reconocemos a la Guardia Nacional. La siguiente, por favor. Se han efectuado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, en particular del subsecretario Ricardo Mejía, mil 502 operaciones sobre ferroviarias, sobre los ferrocarriles. Ahí se rescataron a 12 mil migrantes, que también en muchos casos corre peligro su vida. La siguiente, por favor. En el caso de sistemas vehiculares o aéreos de transporte, también se hicieron las revisiones que aquí se informan, 41 mil 649 migrantes fueron rescatados en omnibuses o autobuses, tres mil 479 autobuses. Y aquí destaco el problema serio de los tractocamiones. Fueron rescatados dos mil 802 migrantes en 63 tractocamiones. Y lo destaco porque se pone en riesgo la vida de las personas, claramente, en ese tipo de transportes, no tienen ni siquiera aire. La siguiente, por favor. Nos pidió el señor presidente de la República que se hiciera un esfuerzo muy grande para ofrecer oportunidades a las y a los migrantes, particularmente centroamericanos, con el esfuerzo de México y también de la comunidad internacional. Entonces, en el primer trimestre del 2020 se va a realizar la Conferencia Internacional de Cooperantes en favor del Plan de Desarrollo Integral que fue presentado aquí en Palacio Nacional, elaborado por la CEPAL, que ustedes recordarán. Ya ese plan a estas alturas tiene 149 proyectos específicos que incluyen Guatemala, Honduras, El Salvador y el sur de México. Estados Unidos acaba de anunciar una iniciativa que se llama América Crece y nos han dicho que también comparten el diagnóstico que se hizo por parte de la CEPAL, lo cual es un dato mayor, con lo cual estamos esperando, como decía yo, el primer trimestre del 2020 contar con las decisiones de inversión tanto de los Estados Unidos de América como de 35 países que fueron invitados, cinco agencias de cooperación internacionales y ocho organismos internacionales, además de 17 agencias de las Naciones Unidas. Estimamos que este plan tendrá un impacto sustancial para poder lograr ese objetivo de ofrecerles alternativas en sus países de origen, que no tengan que emigrar, que no sea una emigración forzada por la pobreza y por la inseguridad. Por otro lado, la siguiente, por favor, informarles en qué vamos por parte de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo respecto a los tres países en cuestión. En El Salvador, a esta fecha ya tenemos mil 250 beneficiarios de Sembrando Vida, ellos están en los departamentos de La Paz, Usulatán y San Miguel. Igualmente, los primeros 275 beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro ya están recibiendo su respaldo. A partir del 20 de diciembre, hasta apenas unos días, iniciamos las entregas de tarjetas y el 17 de diciembre se nos notificó que, por fortuna, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó los contratos de donación firmados el 1 de octubre de 2019, por lo que se llevará a cabo la primera dispersión de recursos en el mes de enero de 2020, porque ya tenemos la autorización del órgano legislativo en El Salvador. Se han incorporado empresas salvadoreñas que participarán en Jóvenes Construyendo el Futuro y en enero se liberará la plataforma en línea para el registro de participantes. La siguiente. Por lo que hace Honduras, se firmaron los contratos de donación el día 8 de noviembre de 2019. Ya se envió al gobierno de Honduras los dinamientos de operación de ambos programas. Ya se seleccionó la propuesta financiera del banco local encargado de llevar a cabo la dispersión de recursos y el registro de los primeros 200 beneficiarios de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, quedó hecha del 17 al 20 de diciembre pasado. En Guatemala ya tuvimos la primera reunión de trabajo con los ministros designados de Relaciones Exteriores y de Finanzas, así como con la Secretaría designada de Planeación. La propuesta enviada para que en enero del 2020 se realice una visita técnica a Balancán y Tenosica, en Tabasco, para conocer el programa Sembrando Vida, así como a empresas y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para Jóvenes Construyendo el Futuro. En febrero inician dos mesas técnicas, una para abordar asuntos legales y financieros y una para cada programa, de suerte que para el mes de marzo, a más tardar, en Guatemala ya también estemos operando. La siguiente, por favor. Se concluyeron la rehabilitación de estaciones migratorias, que fue otro compromiso que hizo el gobierno de la República. Al 100 por ciento se rehabilitaron Saltillo, Tapachula, Tenosique, El Ceibo y Acayucan. Y entre 50 y 80 por ciento, de acuerdo a lo que era necesario en cada una de ellas, se trabajó y ya se concluyeron Iztapalapa, Mexicali, Tijuana, Torreón y Hermosillo. La siguiente, por favor. Por parte del Instituto Nacional de Migración, que ha hecho un gran esfuerzo sin duda alguna, podríamos informar que el total de personas presentadas extranjeras ante la autoridad migratoria entre enero y diciembre de este año ha sido 178 mil 917. Hay 66 mil 915 solicitudes de refugio ante la Comar, es el número más alto que hemos tenido en los últimos años. 84 mil 327 personas fueron trasladadas a su país de origen, 202 presuntos traficantes de personas han sido detenidos, 11 mil 930 niños, niñas y adolescentes no acompañados fueron atendidos por el INAMI. Y el origen de las personas en estas cifras es el 44.79 por ciento de Honduras, 27.09 por ciento de Guatemala, 11.17 por ciento de El Salvador y 16.95 por ciento de otros países. Por lo que hace a la atención, la siguiente, por favor. A cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, podemos informar que fueron aperturados y puestos en marcha dos centros integradores de migrantes. El primero, el centro Leona Vicario, en Ciudad Juárez, ahí hay 759 personas migrantes y 16 mexicanos en espera de atención de CBP del lado de Estados Unidos. El segundo centro es el centro Carmen Cerdán, en Tijuana, hay tres mil 505 migrantes contratados en Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros y Piedras Negras gracias a este programa. El sector manufacturero puso a disposición 40 mil vacantes en la frontera norte y los centros proporcionan asesoría legal, alimentos, atención médica, atención a grupos vulnerables y acceso a bibliotecas digitales. Por lo que hace al Plan de Desarrollo para Ofrecer Empleos y Bienestar a Migrantes en el sureste de México, informamos que hay 13 mil 306 personas migrantes censados en la región de Soconusco, Chiapas, de los cuales 68 por ciento son hombres y 32 por ciento son mujeres. Mil 874 personas migrantes vinculadas al programa de emergencia social y otros programas sociales. Hay 2 mil 617 en actividades de servicio comunitario, 4 mil 100 espacios laborales formales pactados con municipios y empresas en la frontera sur. Como ustedes saben, hay 375 mil hectáreas del programa Sembrando Vida, que está trabajando en los estados de Chiapas, Campeche y Tabasco, lo que implica un total de 150 mil productoras y productores mexicanos en esa región. Hay 22 albergues para migrantes en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, con abastecimiento de alimentos y víveres. Hay en ese programa 2 mil 219 beneficiarios. En resumen, migrantes rescatados y beneficiados en síntesis. La Guardia Nacional rescató 58 mil 909, la Secretaría de Seguridad 41 mil 649 y el Instituto Nacional de Migración 178 mil 437. El total de migrantes rescatados este año, 278 mil 995. Acciones de Bienestar y Secretaría del Trabajo y la Agencia Mexicana de Cooperación. Secretaría del Bienestar tiene 6 mil 710 beneficiarios, Secretaría del Trabajo y Previsión Social 9 mil beneficiarios, Agencia Mexicana de Cooperación 1 mil 515 en El Salvador, 200 en Honduras. El total de migrantes beneficiados directamente por estos programas a esta fecha son 17 mil 425. Habría que añadir las acciones del sector salud y del DIF. La Secretaría de Salud ha otorgado 30 mil 207 consultas médicas que han sido de gran ayuda para este programa. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que también ha participado intensamente, ha otorgado 34 mil 374 consultas médicas. Y el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia nos ha apoyado con mil 188 niños y niñas atendidos por equipos multidisciplinarios de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, especialmente en Chiapas. Este sería el informe de Migración y Desarrollo 2019.